Este sábado llega el viejito Pascuero Perquenco. Para este sábado a partir de las 2 de la tarde en el estadio municipal Amador Poblete Villagrán llegará el viejito Pascuero Perquenco. Ahí estarán los regalos para todos los niños perquenquinos desde los 0 a los 10 años. Las tarjetas se van a repartir en los establecimientos educacionales de la comuna, incluidos jardines infantiles y salas cunas. Para aquellos que no estén estudiando en Perquenco pueden acudir al IDECO para inscribirse y obtener su tarjeta. El horario de detención es de las 8.30 a las 14 horas y las edades de inscripción van desde los 0 hasta los 10 años.